Bien, aquí vamos desde la Roosevelt y aquí entramos. Esta calle es una calle que han hecho o que está con la conexión para ir hasta Metrocentro. Esa es una calle que han hecho o que está aquí, se esté con cuenta de la segunda parte de los técnicos de el África. Especialmente, es muy probable que se tengan algo en la calle. Luego en un lugar de necesidad, se alimenta la zona de la ciudad, Este es el canal de que vamos por la calle de la colonia guatemala y aquí vamos aquí estamos llegando a una nueva residencial que se está haciendo aquí que se llama megápolis ahí la pueden ver toda esta residencia esta es la entrada de la residencial esta calle hacia acá va para metro centro recto y el terreno está en la residencial y aquí vamos por el terreno aquí hay casas en toda esta área toda esta zona se está desarrollando para este lado san miguel está creciendo aquí está otra mini otra pequeña residencial que han hecho ahí hay varias casas que con portón privado y todo y aquí ya estamos cerca del terreno el terreno colinda o pega con esta finca que tienen acá todo esto aquí está también un video deportivo y aquí está la entrada para llegar al terreno y aquí está la entrada para llegar al terreno aquí está la entrada para llegar al terreno aquí está ya está la entrada para llegar al terreno lo que vamos a esberto y aquí está el terreno y aquí está la par de una señora que vive allí hay hortalizas y este es el terreno y allá está el pozo y ahí está la calle que acabamos de dejar Gracias.